hola amigos estamos en directo siempre voy a redirigir lo que vosotros y yo para que todos los que están por aquí recibiendo el enlace puedan acceder directamente a ver aquí copia pega aunque ya sé que muchos de los que entráis venís directamente por la notificación del propio youtube ahora vamos a ver normalmente pues ya está hecho ya deberíais poder entrar desde el enlace pepe romera punto con barra directo vale bien estos segundos siempre son para mí son los momentos de introsión en los que yo pues estoy solo en el aula esto me recuerda cuando daba cuando daba formación online o no formación online no formación presencial y yo llegaba el primero o sea tuve de cada de cada grupo normalmente esto no me pasaba porque casi todos casi todos mis grupos de alumnos han sido muy buenos y muy respetuosos pero tuve tuve un curso una promoción que de verdad eran lo peor pero lo peor lo peor con diferencia se venían súper súper tarde y les daba absolutamente igual aunque como siempre digo eso era más culpa mía que de ellos porque supongo que no me supe no me supe plantar al principio y fueron cogiendo confianza confianza y al final pasó lo que pasó hola gaby buenas hola raquel bienvenida bienvenidas ramón carlos santiago vea bienvenidos ya os voy cogiendo cariño y todo en qué locura es esta hola paco bienvenido mañana tenemos tú y yo una cita bueno mañana me voy a reunir con mañana sí te lo he apuntado ya espérate que lo que me asegure que lo tengo y así aquí te tengo porque mañana también tengo más reuniones con más gente de los imparables hola pilar bienvenida hola de oca oca comunicación a ras diseños exclusivos multimarca pilar buenas graciela marcela ahí el el directo en instagram joel marcela que sería que sería de mí sin marcela recordándome el directo en instagram madre mía a ver ahora voy a hacer el directo directo vale muchas gracias marcela gracias por avisar en nombre de todos los que nos siguen a través de instagram me hace gracia como dice grante te avisa de que enviará una notificación a algunos de tus seguidores algunos no todos que manda manda narices no no pilar por favor no te disculpes no marcela tú eres un genio una genia la genia venga va a ver esto está en directo o no hay demasiadas personas en directo en estos momentos tras esto no lo había visto nunca en instagram me acaba de saltar la notificación de hay demasiadas personas en directo en este momento qué barbaridad a ver lo voy a intentar qué barbaridad demasiadas personas no crear en directo impresionante demasiadas personas están en directo increíble nos acabamos de pasar instagram chavales madre mía no podemos no podemos marlo está bien marlo está en el quinto en el quinto cielo en el quinto sueño porque como no como está todo el día acompañada nunca se nunca se queda sola pues estábamos contentísima tibali marcela pico para ahora pico para los live eso parece pues nada bien nosotros estamos aquí bien estamos hombre yolanda bienvenida nosotros estamos aquí estamos tan a gusto bueno ya sabéis estamos ya hoy sí que hace una semana hoy hace una semana empezamos en nuestra andadura con el tema de los imparables ya me estoy arrepintiendo no es broma pero pero oye que nos queda tela nos queda tela por ver hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece pues como todo lo que hablo yo me parece muy interesante porque estoy encantado con todo lo que digo y todo lo que hago porque me me encantó es un soy soy mi mejor amigo y pero no hablando de serios y que vamos a hablar creo que estamos llevando una una correlación bastante buena sobre lo que hemos visto y lo que vamos a ir viendo creo que hemos hecho bien en no ir directos a la venta o directos a las técnicas de marketing o directos a tal sino a planificar muy bien el negocio yo creo que lo estamos haciendo bastante buenas Diana Carolina bienvenida los estamos haciendo bastante bien entonces antes de nada hoy es lunes 23 de marzo y lo que quiero es que me digáis cómo estáis ya sabéis imparables quiero saber cómo estáis cómo lleváis estos días de confinamiento a mí me empieza a poner un poco nerviosito gente que se salta la cuarentena a la torera y que van de dos en dos por la calle y que se pasean con una barra de pan bajo el brazo me pone un poquito nervioso porque tengo este carácter castigador y no lo puedo evitar y no es muy duro ser yo ya lo decía el otro día en instagram es muy duro pero bueno me gustaría saber cómo estáis no estáis de ánimo estáis contentos estáis contentas felices es el mejor día de vuestra vida bueno es pronto son las 7 todavía vamos a ver cómo avanza venga decírmelo en el chat a ver cómo estáis muy motivada marcela genial ramón está bien estamos bien estamos bien somos amigos estamos bien hoy mejor que ayer muy bien javier me alegra saber eso y peor que mañana porque mañana vas a estar vamos increíble no vas a estar increíble venga qué más cómo estáis decídmelo que sepa yo un poquito de vosotros también a ver por ahí dice diana carolina estamos bien y veo que la gente no se queda en casa y si veo que la gente no se queda estamos bien y si veo que vale a ti también te pasa no genial después de dar clases de yoga en directo hace un rato qué maravilla pago qué suerte madre mía cómo estáis cómo estáis los mensajes de golpe me han despedido estoy aprovechando para formarme al máximo muy bien santiago pues lo mejor que puedes hacer es es un muy buen momento para formarse he sobrevivido hacer la compra para los próximos 10 días ha sido con mascarilla y con guantes llevabas el condón puesto como te recomendé es muy importante que hay mucha gente ahí en el supermercado pilar pues en menor que también hay quien se salta el confinamiento que rabia da bueno estoy cosiendo como una loca haciendo mascarillas aprendiendo mucho muy bien pues muchas gracias por contribuir con las mascarillas todavía no he puesto yo una ni la contractura con la que he despertado hoy me para a tope o hay que bien mis vecinos no paran de recibir visitas que mal que mal pero en general bien manteniendo la calma muy bien muy bien buenas buenas julio bienvenido bueno pues me alegro de que estéis bien la verdad es que casi siempre voy a intentar otra vez lo de instagram casi siempre me estáis diciendo por no decir que siempre me estáis diciendo que estáis que estáis bien y eso está muy bien estoy intentando lo de instagram otra vez estamos en directo bueno la primera vez chicos en instagram que el propio instagram me ha dicho que no podía conectarme porque había demasiada gente en directo había cola esto parecía la cima del Everest bueno vamos a hablar de ahora sí vamos a hablar de lo que nos atañe de os lo he puesto en el mensaje de cómo rentabilizar un infoproducto al máximo que esto suena como muy pero es cierto aquí hay una parte de mentalidad y esto este tema y esto se lo decía yolanda estábamos reunidos hasta hace un rato y se lo decía yolanda le he dicho digo bueno te dejo que que entro al directo de imparables a las 7 y todavía no sé de qué voy a hablar pero pero a raíz de una nota de audio que estaba mandando con un cliente y tal empieza a pensar en la importancia que evidentemente la importancia de la de la mentalidad de negocio cuando emprendemos online porque y esto me ha pasado y lo comprobamos otro día que me preguntaba es por ejemplo no me acuerdo si era si era paco o quién me preguntaba qué qué herramienta usas para los webinars y cómo usas para los mails y tal cual a menudo se nos va un poco la atención a los a lo que son pues eso las herramientas cuánto dinero metes cuánto tiempo llevas en esto pero a ti que te ha enseñado quién ha sido tu mentor todo eso todo eso hace y todo eso suma evidentemente es importante pero la la clave está siempre en la mentalidad vale y esto a mí me lo explicaron si siempre me ponen la persona que me lo explicó siempre me puso siempre me ponía el mismo ejemplo estoy pensando todo lo que voy a decir y se me atascan las palabras y me decía porque cuando salimos de la universidad habiendo recibido las mismas clases por los mismos profesores hay quien acaba pues detrás de un mostrador y hay quien acaba llevando una empresa y no digo ni que uno sea mejor ni peor sino que cada uno acaba de una forma distinta es la mentalidad es la forma de ver las cosas es la forma de enfrentarse a ya no a las adversidades sino a los objetivos tienes un objetivo y cómo lo llevas cómo lo haces cómo cómo te planteas porque hay gente que tiene objetivos hay gente que tiene sueños y no hace nada absolutamente entonces con el tema de los infoproductos que ayer ya me estuvisteis diciendo en la sesión de preguntas y respuestas que os interesa mucho el tema de la ventas la venta de infoproductos de la venta de cursos y tal que es un es una profe es un oficio muy bueno y hay un mercado por explotar sí que es cierto que hay mucha gente cada vez más hace unos años éramos muy pocos y ahora hay cada vez más gente lo cual está muy bien porque se va abriendo mercado pero también hay que ser un poquito más más astuto en algunas cosas o la paisaje está en tu jardín entonces cuando cuando tú empiezas a vender un infoproducto lo que no nos puede cegar es el tema del dinero vale y lo digo yo que a mí me encanta el dinero de acuerdo a mí me flipa ganar dinero me encanta es una cosa que me gusta mucho saber saber que tengo dinero en el banco saber que puedo comprarme cosas saber que puedo comprarme una panera de chocolate y no miro el precio vale ese tipo de cosas a mí me gusta pero lo que no podemos hacer es basar nuestro nuestro negocio en este infoproducto se va a vender y me va a dar un montón dinero y voy a vivir con él y luego meteré más dinero y ganaré más dinero y dinero 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 porque es posible que eso nos explote en la cara vale y recordar la regla de oro en la cara no entonces lo que tenemos que tener en la cuestión de la mentalidad que os decía lo que tenemos que entender es que tener un infoproducto a la venta sobre todo en venta automatizada que es como lo tenemos todos o como lo deberíamos tener por lo menos evergreen evergreen significa que es accesible en los 365 días del año tiene muchísimas más ventajas que el propio dinero y esto os lo he dicho ya antes tiene la ventaja de la comunidad tiene la ventaja de la visibilidad la autoridad tiene la ventaja de que realmente te sostiene todo el negocio vale no solamente en cuanto al dinero entonces tenéis que entender que si tú vendes un curso barato que ya hablaremos mañana por ejemplo uno mañana no porque mañana tenemos artista invitada pero sí que algún día podemos hablar de cómo poner precio a nuestro infoproducto lo que lo que tenemos que tener en cuenta que si tenemos un infoproducto a la venta y ese infoproducto no da mucho beneficio con que pague los gastos con que sea lo comido por lo servido ese infoproducto ya está cumpliendo un papel muy importante en el negocio porque nos está trayendo leads calientes gratis voy a decir gratis porque como he dicho en el peor de los casos bueno el peor de los casos no en un caso muy poco optimista lo comido por lo servido yo meto todos los días 100 euros en publicidad y todos los días gano 100 euros en ventas de mi infoproducto y dices bueno para qué estoy haciendo esto no estoy ganando nada esto no es esto no tiene sentido bueno pues tiene muchísimo sentido porque insisto estás captando leads que te están comprando un producto de 100 euros y esos leads están muy muy calientes para hacerles una oferta para subirlos en esa escalera de valor que hablábamos hablábamos la semana pasada entendéis por dónde voy de acuerdo el hecho de que tú estés vendiendo un curso y no te esté dando mucho beneficio no significa que tengas que parar no significa que esto no me da dinero a la porra todo no no y qué hay de todas esas personas que están entrando en tu comunidad qué hay de todas esas personas que están siguiéndote que están viendo tus vídeos viendo tus cursos leyendo tus textos leyendo el libro que se han descargado que están asistiendo a tu evento eso es muy muy valioso de acuerdo entonces esta es la parte de como os decía de la mentalidad tenemos que tener claro que todo negocio tiene que tener todo negocio online tiene que tener un evergreen tiene que tener un funnel automatizado que venda en piloto automático eso está genial pero no tenemos que verlo como voy a vivir de eso y ya está porque entonces tarde o temprano ese funnel ese evergreen se parará y nos iremos a la mierda entonces lo que tenemos que intentar es que esa que ese evergreen lo que sea lo que haga sea costear otras partes del negocio de acuerdo ¿cómo lo hacemos? pues muy sencillo trabajamos muy duro para que ese evergreen funcione y ampliamos la oferta con lo que os voy a explicar ahora con la forma de rentabilizar un producto os acordáis que os lo decía la semana pasada que decía si alguien entra en tu escalera de valor o sea se ve atraído por tu negocio por algo que es gratuito y luego tú le ofreces algo que está relacionado pero que ya vale un poco y luego le ofreces algo tal tal y al final acabas generando un ticket mucho mayor que gratis que era la promesa con la que entró esa persona si tú lo que haces es añadir ciertas ofertas que son las que os voy a explicar ahora a vuestra venta inicial la gente que libremente toma la decisión de incluir esas ventas en ese proceso de compra lo que va a hacer es llevarse mucho más producto y eso te va a generar mayor beneficio y esto es algo que yo estoy practicando desde ya desde hace tiempo pero además lo tengo muy en mente porque es muy importante el rentabilizar lo más difícil es que la gente entre en tu embudo pero que la gente bueno que recorra el embudo que la gente haya recorrido el embudo por un precio como digo más o menos caro no nos tiene que importar porque si luego lo podemos rentabilizar con las ofertas esto puede convertirse en un en una rentabilidad muy grande y puede convertirse en un ticket muy alto bueno muy alto bien entonces os pongo el ejemplo cuando vosotros vais a la gasolinera vais a poner gasolina porque salta el chivato en el coche estáis en reserva hay que poner gasolina primera gasolinera vas a la gasolina pones gasolina y te vas a pagar y que pasa que en el mostrador tienes un montón de cosas muy llamativas muy de chocolate muy de revista muy de llavero muy de regalito muy de algo tal entonces que pasa que es muy fácil que tú cojas y digas bueno cóbrame esto también póngale vale me llevo también esta chocolatina que tengo un poco de hambre y me ha entrado por los ojos y me llevo la chocolatina tú has llegado por la gasolina pero te llevas ese producto de añadido porque te lo han pasado por la cara a eso se le llama bump offer os lo voy a poner en el os lo pongo en el chat bump offer es la oferta que se añade previamente al 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 gesto de pagar al checkout el checkout es la página donde se paga de acuerdo entonces yo he comprado el curso que vale 300 euros pero abajo veo que por 19 euros más me puedo llevar un libro que se está vendiendo por 67 o por 99 entonces por 19 euros más digo hombre pues ya que estoy lo meto entonces es como esa chocolatina que se pone en el mostrador vale lo que consigo es básicamente que la experiencia del usuario sea se complete porque al fin y al cabo se va a llevar un producto que está muy relacionado esa bump offer lo que no puede ser es estoy vendiendo un curso de fotografía y te pongo una bump offer de cómo criar a tu cachorro vale son cosas totalmente distintas pero un curso de fotografía y te añado una bump offer de cómo configurar tu cámara de cero a de cero a infinito en tres pasos no sé algo así como muy muy relacionado y que no esté dentro de ese curso evidentemente va a ser muy atractivo vale o tengo un curso de yo que sé de inversión en bolsa y lo que hago es meter una bump offer de inversión inmobiliaria al que le interese una cosa le va a interesar la otra de acuerdo entonces esa bump offer tiene que estar siempre muy relacionada tiene que ser de un precio menor lo podemos ofrecer no te puedo vender una moto o sea no te puedo ofrecer un utilitario y de bump offer ponerte un maserati vale porque no lo que tiene que ser es esa chocolatina me acabo de gastar casi 100 euros en el depósito pues una chocolatina de 2 euros no me parece tampoco tanto y ya que saco la tarjeta bueno pues lo hago y lo meto esa es la bump offer tener una bump offer es obligatorio porque si no tenéis un producto que se pueda meter como bump offer creadlo cread algo que no esté en el curso que no esté en el infoproducto que complemente que le interese a la misma gente y metedlo porque estáis como me decía aquel dejando dinero sobre la mesa vale esa es la primera oferta que tenéis que meter y así de repente un producto de 300 euros ya se ha convertido en uno de 319 o 320 que dices jolín no es mucho ya pero cuánto te ha costado el lead cuánto te ha costado que esa persona comprase el de 300 a lo mejor no te ha costado tanto bueno pues por ahí vamos lo siguiente que tenemos que meter es la oferta de upsell la diferencia entre la oferta de upsell y la oferta de downsell es que la oferta de upsell se realiza cuando ya tenemos los datos de la persona que ha comprado me explico cuando la persona va a comprar el curso puede añadir la bank offer y llevarse el libro y entonces le da al botón y se va al checkout y en el checkout ya vemos que aparece tanto el curso como la bank offer como es el libro descargable lo que fuese entonces ahí es donde tiene que meter sus datos bancarios su tarjeta su nombre tal 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 para la factura etcétera etcétera y hacer el pago vale ya está ya es un cliente genial la factura le llega automáticamente tal 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 pero y si la página de gracias y si en la página de gracias le hacemos otra oferta amigo eso es lo que tengo yo vale es has comprado el curso y yo te digo oye genial muchísimas gracias por comprar el curso oye esto está de puta madre está súper bien has tomado acción eres un tío genial es una persona una tía estupenda de acción y eso me gusta te voy a hacer una oferta puntual una oferta de upsell espera entonces cuando ya tengo tus datos bancarios yo te doy las gracias yo lo hago con un vídeo porque vídeo marketing pero yo te digo oye te gustaría te gustaría añadir a tu compra una mentoria conmigo o una entrada a un evento o un curso más que además vale un dineral pero te lo voy a dejar muy barato tal cual vale pues en el momento en el que la persona quiere eso dice ah pues si mira me parece interesante le da al botón y eso tiene que darle al botón porque ya tiene los datos vale ya tenemos los datos de esa persona entonces simplemente toma la decisión de comprar y se añade y automáticamente la compra queda realizada ahí os digo la importancia de la bank offer y el upsell no es lo mismo cuando todavía no ha dejado los datos bancarios que hay mucha gente que se frena ahí que le da miedo poner los datos bancarios los datos de la tarjeta y luego la oferta de después la oferta de después de hecho Russell Branson creo que mete hasta 3 o 4 upsells en plan de has comprado tal cual genial tal página de gracias oye y ahora te interesaría un libro con una camiseta y él no sé cuántos sí tal me interesa también vale y ahora quieres esto también no sé cuántos por pedir que no quede mientras sean cosas que a la gente le interese que sean buenas que estén relacionadas con lo que ofreces tú es ofrecer y que luego la gente decida ¿de acuerdo? esto es como cuando te compras un billete de avión y te están preguntando que si quieres escoger el asiento que si quieres alquilar un coche ya que estás que si quieres contratar el avión perdón el hotel ya que estás yendo a Sevilla pues vale todo ese tipo de cosas son cosas que hay que que pueden hacer la vida más fácil al usuario entonces ofrecerlas no está de más ¿de acuerdo? ahora voy a las preguntas ¿vale Santiago? entonces esa es la segunda oferta que sí o sí tenemos que meter podemos meter hasta 2 upsells y esos upsells ya pueden tener un precio bueno he dicho hasta 2 ahora habrá alguien aquí entendido que diga 2, 3, 4 me da igual yo meto 1 básicamente porque tampoco tengo tantos productos para ofrecer cuando tengo algo bueno normalmente los suelo meter en el curso pero entonces metemos ese 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 upsell y nos quedaría una última oferta que es la oferta de downsell la oferta de downsell que es justo lo contrario lo pongo por aquí downsell es la oferta que se le realiza posteriormente cuando ya ha terminado el proceso de el proceso de de venta esto se utiliza sobre todo en lanzamientos ¿vale? sobre todo en lanzamientos con un lanzamiento la diferencia con el Evergreen es que el lanzamiento tiene una ventana de venta concreta 3 días 4 días una semana da igual son unos días concretos entonces en esos en ese momento en el que tú estás haciendo una oferta esa oferta acaba y luego viene la oferta de downsell la oferta de downsell es casi una obligación moral con la gente a la que a la que está pensando centrar en tu en tu curso porque ellos quieren formarse contigo de verdad quieren pero el dinero muchas veces se lo va a impedir pues oye es que mi curso vale 1000 euros y no me puedo permitir 1000 euros para contratarte bueno pues lo que voy a hacer es te voy a ofrecer un curso menor que es no lo mismo pero que persigue la misma meta que el que el curso gordo vamos a decir que el curso principal y te lo voy a dejar pues en un en un precio muchísimo menor entonces que pasa que la gente que tiene esa esa necesidad de seguir formándose contigo de seguir trabajando contigo esa oferta le viene súper bien porque dice bueno genial cojonudo o sea no me puedo permitir el curso completo pero por lo menos esto me va a permitir seguir formándome trabajar un poco con esta persona y me interesa de acuerdo entonces esa oferta se hace posteriormente se hace pasados unos días siempre que haya justificación que haya gente que de verdad te esté diciendo oye es que quiero entrar en el curso pero no me lo puedo permitir y tal y cual entonces a eso les hacemos la oferta ese curso tiene que ser un curso muy relacionado con el curso principal pero no puede ser lo mismo porque lo que no puedes hacer es que a la gente que te ha comprado el curso gordo luego que se enteren que estás vendiendo el mismo curso más barato bueno es que no tiene sentido pero yo lo digo por si acaso pero tiene que ser un curso menor en plan de cómo invertir en bolsa cómo invertir en bolsa curso super car bueno super car un curso gordo con mucha inversión y tal vale no me llega el dinero bien pues te voy a ofrecer un curso sobre cómo dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión no vamos a perseguir un objetivo juntos no vamos a tener comunidad no vas a tener tanto arropamiento pero oye puedes entrar por un puñado de euros genial entonces lo que consigues es como como el coche escoba en las carreras y recogiendo la gente que de verdad quiere pero no puede vale y os estaréis preguntando y no se puede hacer nada más claro que se puede hacer más cuando la gente ha tomado la decisión de comprarte no le llega el dinero le llega la oferta de downsell compra el downsell y dicen jolín oye como me gusta esto que viene tal cual le envías un mail le dices oye ¿quieres pagar la diferencia y te vienes al curso al curso grande? entonces dicen ellos ah pues entonces sí pues ahí te los llevas ¿de acuerdo? eso sería un poco el sería un poco el tema exacto sí ofrecer 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 dice el padre de Matilde al fin y al cabo es siempre que tengas tantos productos la semana pasada hablamos de la escalera de valor pero hay que tener en cuenta que todo tiene que estar relacionado y que hay un momento para cada persona ¿vale? no es ofrecerlo todo de golpe ni ofrecerlo al mismo cliente porque a lo mejor el que está con la parte gratuita no le interesa hay que definir un poco esa es como que tenemos la escalera y cada peladaña la escalera tiene sus ofertas ¿de acuerdo? que sí Estela 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 Nerea no Estela Estela oye os estáis suscribiendo a mi canal que guay porque no nos suscribimos todos ya a mi canal venga vamos a suscribirnos a mi canal venga ahora que vea yo me saltan las notificaciones que vea yo como suscribís a mi canal de YouTube darle ahí abajo suscribir venga que os vea yo vamos a ver venga tengo ahí tengo todo el día tengo todo el día Lourdes no te preocupes de hecho Lourdes mañana creo que no es Estela se ha suscrito ya la veo ves un saludo para Estela voy a mandar un saludo a todos los que suscribáis maldita sea estáis ahora aquí Diana Carolina pues no me ha salido el de Diana Carolina Diana Carolina es que mentira no se ha suscrito está mintiendo me alegra que te guste Estela yo pensaba que te gustaban todos pero en fin no pasa nada bueno entonces nada resumiendo y ya paso a las paso a las a las preguntas estoy suscrita con mis dos cuentas mi mío y mi por paisajista vale genial he estado suscrita lo habría jurado no 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 sois 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 una panda de de embusteros y de embusteras que no no se puede no me puedo fiar de vosotros bueno en nada entonces simplemente eso que cuando hagáis un lanzamiento cuando preparáis un curso siempre tienes que tener que tener pensados ya hablaremos más de contenido del curso de qué incluir en el curso de cómo ponerle precio ese tipo de cosas pero tenéis que tener en cuenta que hay que tener ofertas siempre para amortizar a esa persona ya no solamente el el que te compren un curso de 100 euros sino que se lleven el de 19 se lleven el de 97 y luego vale y que los que no se han llevado el de 300 pues que se puedan llevar el de 119 vale eso es importante pero insisto esto es un ejemplo para que entendáis la importancia de la no perdón la importancia de la de cómo funciona un negocio online lo que os decía antes de la mentalidad la importancia de traer leads de generar visibilidad de generar autoridad porque luego llega un de todos esos leads que dices es que estoy vendiendo cursos a 100 euros y no me da la vida y con no gano dinero tal cual y de repente de esos que te han comprado uno de ellos te dice oye yo te quiero contratar y que cobras 25.000 euros 20.000 euros por tu servicio pues yo lo pago porque yo quiero trabajar contigo tal 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 y de repente te amortiza todo lo que has hecho vale y eso sucede eso es lo que pasa cuando tienes publicidad funcionando cuando tienes un negocio automatizado y cuando tienes un movimiento constante lo que no podemos hacer es lanzar algo y que empiece a entrar la gente y como no llegan las ventas pues decimos bueno pues ya está pues no funciona ya está me retiro porque entonces estamos estamos desperdiciando mucho vale es como tener un restaurante y tú estás empeñado en que lo que quieres es vender el plato delicato y te están comprando el menú del día bueno te están comprando el menú del día de acuerdo piensa en eso vale que tengo dos canales ay tengo dos canales ah puede ser a lo mejor lo estoy haciendo desde el personal me cago en la mano que mal si es cierto es cierto vale pues me he equivocado tengo el de el de el personal madre mía que desastre bueno pues nada coger este vídeo y me lo llevaré para me lo llevaré para el otro lado oh que desastre que cabeza la mía que cabeza menos mal que me lo habéis dicho juan y no que me lo ha dicho me lo ha dicho carmen y me lo ha dicho samanta madre mía que desastre si es que he estado haciendo una prueba con zoom antes y me he puesto en el canal secundario que tengo por ahí que no tiene seguidores ni tiene nada y me y oh madre mía que desastre bueno pues nada nos olvidamos no os preocupéis vale dudas y preguntas con esto venga chicos y vamos terminando nada nada no os suscribáis no os suscribáis a este canal que este este no es no no mentir es verdad aquí estaba estaba yo errado así que nada no os suscribáis claro por eso me está diciendo pero si ya estaba suscrita si ya estaba suscrita claro que estabais suscritos es que he sido yo que lo estoy haciendo desde donde no toca claro que mal en fin a ver dudas como harías el funnel de un producto gratis otro de 3 euros otro de 10 para que un producto de 3 euros que horror que horror de eso Cora de verdad piensa darle más vueltas como vas a hacer un producto de 3 euros 3 euros no merece la pena ni hablar de ello o sea como vas a vender un producto de 3 euros mínimo vete a a ver tu tripwire como mínimo deberían ser pero el tripwire que no es nada que no lo haces para ganar dinero deberían ser como mínimo son 9, 19 euros algo así y luego ya un producto te tienes que ir mucho más es que eso es muy poco ya está cancelado vale tampoco pasa nada lo que pasa es que este canal lo tengo nada para para mis cositas no no publico nada a ver me preguntabais antes a ver Juan yo tengo mi propio equipo y tengo personas en el equipo que me hacen la web tengo personas que me hacen las automatizaciones que me hacen en las campañas de Facebook antes me lo hacía todo yo y de hecho los diseños de mi web casi todos son míos los buenos son míos los malos no son míos pero pero claro llega un momento en que tienes que priorizar también hablaremos del tema de delegar y de crear equipo y todo eso porque si lo hiciese todo yo vamos estaría a mitad de camino todavía tengo dos canales de YouTube madre mía que mal Alberto bórrate no te suscribas Gabi borraos no os suscribáis borraos suscripción de este canal Matilde Matilde no voy a acabar Estela lo dice yo ya estaba suscrita a ver que tenía por ahí alguna duda sí aquí Santiago ¿qué pienso sobre Hotmart y Chable? ¿los hace como Emberpress y pueden aplicar estrategias de venta a algunos de estos programas? insisto no nos centremos en las herramientas centrémonos en los productos las personas y las estrategias de venta y no en ese orden primero la persona luego el producto y luego la estrategia ¿vale? yo no tengo ningún problema con Hotmart y Chable yo tengo mi propia academia y a mis clientes les creo su propia academia porque ¿para qué darle dinero a otros cuando puedes tenerlo todo para ti? y si te pagan 100 euros que sean los 100 euros para ti ¿vale? y todos los leads son tuyos y no sé yo no he usado en la vida Hotmart me llegué a dar de alta pero no llegué a hacer nada a lo mejor me estoy perdiendo algo muy bueno no lo sé y Chable no lo he usado en la puñetera vida te digo la verdad Memberpress lo estuve usando pero ahora ya nos pasamos a otras herramientas pero es que da igual las herramientas no vas a triunfar más o menos no vas a vender más o menos por usar una herramienta u otra ¿vale? sí que hay una que sí que recomiendo que es Handsome Checkout el Checkout guapo que te hace un Checkout como muy aseado muy bonito y que funciona muy bien a mí yo lo noté en cuanto lo instalamos las ventas se notaron ¿alguna estrategia? programa para hacer las estrategias no se hacen en ningún programa Santiago ni en Stripe Stripe es una pasajera de pago ¿cómo voy a hacer una estrategia con una pasajera de pago? piensa en eso las estrategias se hacen con un papel un lápiz y ya y defines en plan de mira les voy a ofrecer esto este precio este tal este cual y luego eso lo construyes con herramientas que da igual unas que otras pero lo que tienes que pensar es ¿qué es lo que vas a hacer por la gente? ¿cómo les vas a ayudar? ¿cuánto les vas a cobrar por ello? y ¿cómo y cómo se lo vas a ofrecer? ¿en qué secuencia? y ya está venga más dudas la mentalidad fundamental dice Yolanda Yolanda lo sabe Yolanda lo sabe porque vivo en las afueras de pueblo nada vale genial pues ya está ¿pero los gastos de tener tu propia academia no compensan con lo que pagas a otros? no a ver yo siempre recomiendo plataformas cuando estás empezando cuando tienes te agobian los gastos y tal cual pero claro cuando empiezas a vender bien imagínate si vendes 10.000 euros que no es una cifra difícil de conseguir vendes 10.000 euros al mes en cursos que te quiten el 10% son 1.000 euros pues bueno con esos 1.000 euros podrías hacer podrías incluso pagar a alguien ¿vale? para que te lleve la página web no jornada completa pero sabes no no estamos hablando de poca cantidad pues imagínate si vendes 20.000 imagínate si vendes 30.000 euros al mes pues un 10% empieza a picar ¿sabes? entonces ahí es donde a lo que me refiero no, no siempre hay que ¿ves? Yolanda Yolanda lo sabe a mí no me hagas caso a mí haces caso a Yolanda Estivaliz el mantenimiento informático lo que no se te dé bien delegalo busca una empresa que te cobre por horas y le dices oye a mí me llevas esto por tanto y te olvidas es que es dinero muy bien invertido ¿vale? Alberto escribe el nombre ¿de quién? ayer hablaste del producto y creo que es fundamental vale chicos pues ya está oye llevamos aquí media horita tan contentos habéis compartido ya no mira ¿sabéis que os digo? hoy no vamos a hacer no vamos a compartir mi foto bueno compartir la foto si queréis ¿vale? pero hoy lo que os quería lo que os quería pedir es que vayáis a mi última foto de Instagram y le des like porque hablo precisamente del movimiento imparables se quedó la foto ahí como colgada y yo digo que raro digo si somos aquí chorrocientas personas todos los días en directo ¿cómo es posible que no que no tenga apenas visualización? entonces vamos a mandarle un mensajito a Instagram creo que entréis en rom en lo voy a poner por aquí Instagram a ver si soy capaz de escribir .com romerapepe y me vais a buscar la última foto y le vais a dar like y le vais a dejar un comentario hashtag imparables yo vengo del directo lo que sea que yo lo sepa ¿de acuerdo? quiero ver esa interacción para ver un poquito que hay gente al otro lado ¿de acuerdo? que estoy yo aquí que tengo aquí mis muñecos tengo aquí mi libro de tetas no sé si lo habéis visto que tengo un libro de tetas ahí tengo chicos lo he dicho yo ya le había dado nada nada pues darle pues déjame un comentario Lourdes no te preocupes like comentario me seguís en Instagram lo que queráis ¿vale? vale chicos los que estén en Instagram ya sabéis que os quiero mucho a todos menos a uno ya lo sabéis vale chao chao a los de Instagram ay no soporto a la gente de Instagram y no puedo con ellos menos mal que ya está vale os veo mañana a las 7 y mañana tendremos estrella invitada o sea mañana estaré yo pero habrá otra persona hablándonos de otra cosa y empezamos con la ronda de profesores invitados esto va a ser muy guay y como diría Eisventura ¡pfff! ¡pfff! Gracias por ver el video.